No he venido a abolir la ley y los profetas, dice Jesucristo, a los que le están escuchando, que normalmente eran muchos. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. ¿Y qué plenitud es la que trae el Señor? La plenitud del amor. Porque desde el amor los cumplimientos de la ley son más fáciles, salen solos, por así decirlo. Tienen sentido. Pero la ley por la ley no tiene sentido ninguno. Es más, esto sería insoportable. La plenitud de Dios es la del amor. ¿Y cómo da plenitud a la ley el Señor? En el misterio asombroso de su entrega absoluta en la cruz. La más infame de las muertes para el más admirable de los hombres. Es alucinante, pero es así. Y esa es la plenitud a la que nosotros estamos llamados. A la del cumplimiento de la ley por el amor. No a la del amor por el cumplimiento de la ley, porque ese camino nunca lleva a nada bueno. Gracias. 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 Gracias.